¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Hace aproximadamente siete minutos se ha confirmado ya la captura de Mauricio, presunto asesino de Hugo Carvajal Amaro, por quien se llevó a cabo desde este miércoles, desde este martes, el bloqueo del anillo periférico norte, doctor, afectando a miles de automovilistas. De hecho, Maurín Amaro, quien es la madre de Hugo, fue quien dio la noticia a los medios de comunicación que estábamos, pues en este lugar, en este campamento que habían instalado previo a este anuncio, doctor, ella ya había acordado con todos los jóvenes que lo estaban apoyando y con todas las gentes que han venido a levantar este campamento para que a las nueve de la noche, pues, se retiraran todos, esperar hasta la medianoche de hoy, y una, esperar también una respuesta positiva de la fiscalía, de lo contrario, había adelantado que para el día de mañana iban a llevar a cabo de nuevo el bloqueo del periférico. Sin embargo, doctor, esto había terminado y después salió, pidió a gritos la presencia de nosotros, y es cuando nos da la noticia de que le habían informado ya el fiscal general de justicia del Estado de México de la captura de este sujeto. De hecho, nos encontramos aquí en el parque Naucali, las imágenes de Miguel Ángel Grígido. Usted puede observar esta carpa, ahí se encuentra a Maurín, la madre de Hugo, en espera del arribo del fiscal, para dar una conferencia de prensa en torno, pues, a esta captura, que se da a más de treinta y seis horas, doctor, de haber iniciado este plantón, con lo cual, bueno, pues, es una buena noticia para la familia de Hugo Carvajal, doctor. Sí, y oye, y para todos, ya que la gente pueda efectivamente transitar, porque sí, ciertamente, entiende uno el dolor de la gente, y que protesten y presionen, lamentable, en este país parece que el lenguaje de la presión es el lenguaje que entienden las autoridades, pero los congestionamientos, niveles de contaminación que tuvimos, fueron enormes. Regresamos contigo cuando tú lo indiques. Encontramos al interior del parque Naucali, donde se ha improvisado una carpa, en la cual se encuentra al interior la señora Maurín Amaro, que es la madre de Hugo, junto con el doctor Hugo Carvajal, sus familiares, en espera de que llegue el fiscal general de justicia y el Estado de México, y ofrezcan esta conferencia de prensa, luego de que se anunció, doctor, alrededor de las ocho de la noche con veinte minutos, la captura del presunto homicida de Hugo, ella lo dio a conocer en el campamento que mantiene aquí sobre el periférico, con gritos de algarabía, emocionada, bueno, con las lágrimas, y abrazando a toda la familia y a los amigos, anunció a los medios de comunicación que le había informado el fiscal, por lo menos, la fiscal para atención y delitos de género, Dilsia, si no se los monteros, que este sujeto ya había sido detenido y se nos anunció que se iba a ofrecer una conferencia de prensa, la cual aún no ha iniciado, porque todavía no llegue el fiscal a este lugar, de hecho, emitieron un tweak, la fiscalía mexiquense, que después, bueno, pues bajaron, entonces, no sabemos más, no hay ningún tipo de aclaración, solo estamos en espera de que llegue el fiscal. Me me dicen, le puedo adelantar, le puedo confirmar, estoy en condiciones, doctor, de informarle que este tipo, Mauricio, se encuentra ya en el penal de Barrientos, ha ingresado hace unos minutos al penal de Barrientos, esto lo tengo aquí a la mano confirmado para ustedes, para por qué.